Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. El otro día publicaba un vídeo sobre la pensión de jubilación no contributiva y ahora toca publicar otro vídeo sobre la pensión de invalidez no contributiva y así ya completamos los dos tipos de pensiones no contributivas que existen en nuestro país. La pensión por invalidez no contributiva se reconoce a aquellas personas que teniendo una discapacidad reconocida no han cotizado lo suficiente para que se les reconozca una pensión por incapacidad permanente contributiva. Ya sabéis, esas que tienen cuatro grados, la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez, pero que precisan una cotización mínima. Cuando no se alcanza esa cotización mínima, se tiene una discapacidad reconocida y además se carece de ingresos y se cumplen el resto de requisitos que voy a explicar en este vídeo, es posible el reconocimiento de una pensión de invalidez no contributiva. Si os gustan estos vídeos, como siempre os digo, suscribíos a mi canal de YouTube porque de esta forma me animáis a continuar publicando contenido de este tipo. Lo primero de todo será comprobar si se ha cotizado lo suficiente para solicitar una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, parcial, total, absoluta o gran invalidez. Es más favorable, económicamente hablando, y por tanto, si se ha cotizado lo suficiente, conviene valorar la posibilidad de acceder a una incapacidad permanente. La cotización mínima exigible para solicitar una pensión de este tipo depende de la edad del solicitante. Como es un poco lioso y enrevesado de explicar, os dejo más información en la descripción de este mismo vídeo. Volviendo a la pensión de invalidez no contributiva, como he adelantado al principio, se reconoce a personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una incapacidad permanente contributiva, que tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 65% y que residen en España. No se reconocen estas pensiones a residentes en el extranjero, aunque sean de nacionalidad española. Otro requisito para acceder a esta pensión no contributiva es carecer de rentas. El límite de rentas que no se puede superar este año 2023 para cobrar la pensión no contributiva es de 6.784 euros en cómputo anual. Se refiere a rentas de prácticamente cualquier procedencia, alquileres, intereses, etcétera. No obstante, esta pensión de invalidez sí que es compatible con cierto nivel de salario para aquellas personas que la tengan reconocida y que además hayan sido contratadas por cuenta ajena y estén percibiendo un salario. Os dejo el límite salarial aquí abajo. Y para personas que no vivan solas, que vivan con su cónyuge, con padres, con hijos o con familiares de hasta segundo grado, existen unos límites de ingresos diferentes. Se incrementan un poco dependiendo del familiar que conviva con el beneficiario de la pensión no contributiva. Os dejo una tabla con los límites de ingresos vigentes para este año 2023 que no se pueden superar si se quiere cobrar una pensión por invalidez no contributiva. En cuanto a la cuantía de la pensión por invalidez no contributiva, este año 2023 se sitúa en 484 euros mensuales por 14 pagas, es decir, 6.784 euros anuales. Además, para personas que necesiten ayuda de una tercera persona para realizar actos básicos de su vida, como vestir, moverse, ducharse, etcétera, la pensión se incrementa un 50%, situándose, por tanto, en 726 euros mensuales. Y para hogares en el que exista más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cifra que he citado se incrementa un 70% por cada beneficiario adicional. Y el resultado se divide por el número total de beneficiarios de pensiones no contributivas que convivan en un mismo hogar. El resultado será la pensión que cobrará cada uno de ellos. Además, existe un complemento de 525 euros este año 2023 para beneficiarios de una pensión no contributiva que vivan de alquiler y que no tengan ningún inmueble en propiedad. Como requisito, el arrendador de este alquiler no puede ser ni el cónyuge del beneficiario de la pensión ni ningún familiar de hasta tercer grado. Y finalmente, comentar que las solicitudes y la gestión de las pensiones no contributivas son competencia de las comunidades autónomas, tienen las competencias delegadas. Aquí en la Comunidad Valenciana se gestionan con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. En cada una de vuestras comunidades habrá un organismo competente. En el caso de Ceuta y de Melilla, las solicitudes se dirigen y se gestionan directamente con el inserso. Y con esto queda comentado todo lo que quería explicar sobre las pensiones por invalidez no contributiva. Os dejo enlaces en la descripción de este mismo vídeo para ampliar información sobre esta pensión no contributiva y también sobre la pensión de jubilación no contributiva que se cobra a partir de los 65 años. Si os ha gustado este vídeo os invito a suscribiros a mi canal de YouTube porque de esta forma me animáis a continuar publicando contenido de este tipo. Y con esto me despido de todos vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.